¿Qué es la fecha máxima para los partidos políticos que no participaron en elecciones primarias? El Partido Democracia Cristiana, el Partido Unificación Democrática, el Partido Anticorrupción, el Partido Alianza Patriótica y el Partido Vamos. Estarían pendientes cinco partidos para que presenten sus nóminas hasta las 11.59 de la noche. El día de hoy tienen para presentar las mismas. En caso que no lo hagan, corren el riesgo que puedan perder su personalidad jurídica. Es correcto, el Partido Pino y el Partido Salvador de Honduras han presentado una solicitud de inscripción de alianza parcial en nivel electivo presidencial, la cual está pendiente. Que este Consejo Nacional Electoral emita la resolución definitiva, por lo cual esperamos en los próximos días emitir esa resolución para que al final, sin caso que proceda, ya quedaría inscrita esa fórmula presidencial para los dos partidos como una alianza parcial. Y en caso que no proceda, pues se le va a notificar inmediatamente a los dos partidos políticos para que ellos presenten ya de manera individualizada su planilla de fórmula presidencial. Ellos presentaron que se inscriba la alianza parcial del nivel electivo presidencial, lo cual nosotros todavía no hemos resuelto. Está pendiente que como Pleno nosotros podamos emitir esta resolución definitiva. Todavía no se ha sometido a conocimiento de nosotros como consejero, porque lo que es la Secretaría General y el Departamento Legal han estado en el proceso de lo que es la sustentación de todo el expediente, que luego tiene que ser sometido a Pleno del Consejo Nacional Electoral. Entonces nosotros estamos pendientes para poder pronunciarnos sobre si procede o no esta inscripción de alianza parcial. Yo les mencionaba que en caso que no procediera, estamos hablando a futuro, eventualmente, que no procediera, entonces ahí se les notificaría a cada uno de estos partidos políticos que presentaron una alianza parcial para que ellos no se queden, obviamente, sin presentar su fórmula, garantizándoles el debido proceso y puedan presentarla de forma individualizada. Pero eso todavía está pendiente de resolver y que nosotros nos pronunciemos, pero es importante que el pueblo ndereño conozca los dos posibles escenarios que hay, que es una que se inscriba y ahí ya tener una sola nómina para el nivel electivo presidencial, los dos partidos, y la otra, pues, en un caso que tendrían que tener de manera individualizada si no procediera. Pero eso hay que esperar, no nos podemos adelantar y esperemos de que sea sometido el Pleno del expediente, una vez sustentado, para que nosotros podamos emitir la resolución que en derecho corresponda. Bueno, la ley manda de que nosotros, 15 días después de la convocatoria a elecciones generales, debemos hacer efectivo el pago del anticipo de la deuda política de un 60%, ya la parte administrativa y financiera está trabajando en el cálculo mismo para nosotros poder cumplir con este mandato de ley.